¿Qué pasa si no? Soy ShiroPlayer y hoy les traigo un nuevo episodio de The Legend of Zelda Twilight Princess Y bueno chicos, no habíamos quedado aquí después de haber salido del templo del bosque Muy bien, la verdad Ehm... el dios este, el guardián, no se que fue Nos dijo que fuéramos a... al oeste, algo así nos dijo A las tierras de Eldin, que es otro guardián, o dios, no se como se le diría, pero bueno Si bien recuerdo Kakariko está cerca de la salida del templo del bosque por la entrada, no recuerdo Creo que era por acá Y creo que ibas al campo de Hyrule Y del campo de Hyrule ibas a Kakariko, creo Vamos a ver que nos dice Midna Nos faltan dos fragmentos de la sombra fundida Sigamos, deprisa, vamos hacia Eldin por el oeste Muy bien, fue mucho gusto Midna Si bien recuerdo estaba por acá, por allá, por donde está eso Vamos a despedirnos del tipo, del tipo este A ver, ¿qué? ¿Qué nos dices tú? Por casualidad, ¿necesitas aceite? No Ahora puedes elegir entre una botella llena de aceite por 100 rupias o una recarga de candil por 20 A ver, ¿cómo tenemos? Hmm, no vendría mal Recarga Eh, la botella Muy bien Y bueno chicos, como podrán ver yo quité el puntero de la pantalla Porque era muy molesto, así que se saliera así Navi Y ni siquiera sé qué rayos hace ahí Navi La verdad es que, que no entiendo Qué hace Navi en Twilight Princess Si Navi solamente sale en Ocarina of Time Pero bueno, no importa Y bueno, ahora vámonos al 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 bosque este, no, el bosque no Dios, al campo de Hyrule Que la verdad está kawaii No van a escuchar la música que suena en Ocarina of Time ¿Por qué? Porque es de noche y no se va a escuchar Y como pueden ver ahí tenemos a A nuestros amigos los ogros Nos dio una Un, cinco rupias ¿Ya la agarré? No, creo que no Aquí, muy bien Ha sostenido una rupia azul Tiene un valor de cinco rupias Y la verdad es que Más o menos ya entendí Cómo van los combos y todo eso O sea, no me gusta hacer Hacer estocada Porque es mantener un exalante Y usar el La, atacar Pradera de Hyrule De todas maneras La música que suena así por la noche Es muy bonita Igual el paisaje La verdad es que me gusta mucho La verdad Lo molesto de cuando es de día La pradera de Hyrule Es cuando amanece Y la verdad es que hace poco Me puse a jugar El Toilet Princess hace poco Pero Por supuesto que en la partida Que tengo, ¿no? En la versión inglesa Y Dios O sea, la verdad es que Pasan cosas geniales En la mina de los Goron La verdad por fin Entendí La verdad es que Es muy, pero Muy bien La verdad es que Lo único que Hasta donde he llegado Es hasta el subjefe No, hasta el subjefe No Yo vi el subjefe O sea, como era el subjefe O sea, porque la verdad Me llamó un poco la atención Y muérete Con tu pájaro Tú también Eso es Eso es Muy bien Ahí está Y el otro Vente para acá Muy bien Ya, te moriste Bueno Eh, Mitu ¿Qué? Perfecto Eh Vamos a agarrar por acá arriba Porque por lo que veo Hay tres entradas Pero la verdad es que No recuerdo Cual es la de Kakariko Sinceramente Así que bueno Voy a probar por la de arriba Primero Que Digo yo que sería La que cualquiera Agarraría Y bueno chicos También No sé si se han dado cuenta Un cambio de imagen Aquí en En el juego Esto es debido a que A que con la saturación Como que se veía un poco mal Y se la quité Así de simple Y bueno Vamos a ver por acá arriba Si podemos ir Y este bicho No lo he visto Oh Esto me hace recordar A los que salían Por la noche En el campo de Hyrule En Ocarina of Time La verdad No sé si sabrán ustedes Cuáles son No me acuerdo Cómo era el nombre De esos monstruitos Oh Ya está amaneciendo Por lo que veo Oh Una rupia amarilla Dios Ah no Pero es de 10 rupias Yo Ah Ya me acuerdo De las moradas Son las que tienen valor De 50 rupias Lo cual es bastante La verdad Vamos a matarle Ya está Otra Ven 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 Muy bien Ah pero esta Ya la pude matar Pues está kawaii Y la verdad También me puse a ver Algunas partes Del templo de agua Que es lo que viene Después de Kakariko Pero la verdad Es que no sé Ni cómo entrar Ni nada Pero Lo único que vi Es cómo conseguir La armadura De Zora Y no me digas Que eso está cerrado Bueno No importa Este le hago Golpe de gracia Y el otro También se murió ¿No? Si Agárralo Muy bien Yo creo Que esto es sangre ¿No? Si Yo creo Que es sangre Ya empezó La música No Espero que no haya Problemas Si tarareo Ah no Agarré la parte de arriba Agarré por la derecha La verdad Es que me gusta más La música Del Toilet Que la de Que la de Ocarina of Time Bueno Sin contar La de los Ocarina Pero me refiero Así Música De lugares O sea Por ejemplo El dominio De Zora Me gusta más La canción Del dominio De Zora De 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 Twilight Princess Que la de Ocarina of Time Y creo que hay Un bicho Detrás mío ¿No? Bueno Por lo que menos Bueno Yo creo que Nuestra única opción Sería agarrar Por la izquierda Porque por abajo Fue por donde entramos Y bueno Ya tenemos Para recargar El candil También Por si acaso Bueno Que no creo Que por ahora Lo vayamos A necesitar A necesitar Pero bueno No importa Bueno Vamos a continuar Este no es el cartero Que sale Mayora Yo recuerdo Yo hace poco Me puse a jugar Mayora Y Dios O sea Yo recuerdo Haber visto Este cartero Pero Digamos que No es como Si fuera un personaje Principal Y bueno Nos dice Por aquí No hay salida Hay una pared negra Y no se puede pasar ¿Qué voy a hacer ahora? Tenía que pasar por ahí Para entregar Una carta Soy el cartero errante A propósito Aparte de presentarme Tengo también una carta Para ti No te olvides de leerla Ahora o más tarde Cuando quieras leer Una carta Pulsa el botón más Para abrir la pantalla De colección Y elige la carta Con solo hacer eso Podrías leer Las que has recibido En cualquier momento Me largo Que tengo que seguir Con el reparto Hasta luego Adiós señor cartero Que lo vaya bien Vamos a leer La carta Que nos dejaron Acá Correo Explicación del cartero Sistema de correo Siempre que llevo Correo dirigido a ti Iré raudo Y veloz a dártelo No huyas Claro La verdad es que Me caes bastante bien Cartero Espero que eso de allí Sea para ir a Kakariko Bueno esperemos Porque sé que tú También estás viendo Este vídeo Y bueno chicos Lo siento mucho Por haber cancelado La serie de Let's play De Inezuma Eleven 2 Ventisca Eterna No me digas que otra vez Nos vamos a convertir En lobo Por favor No En serio Que es muy fastidioso Está más cerca De lo que pensaba Te acuerdas ¿Verdad? ¿Sabes lo que es esto? Si pones su pie Ahí dentro Puede que te conviertas En un lobo Por bastante tiempo Al menos Hasta que recuperes La luz de Eldin Del dominio De las sombras Eso está claro Dime pues Vamos a intentar Ver a Eldin El espíritu de luz Jejeje Bueno Vámonos para allá Entonces Ya llevamos Diez minutos De vídeo Ya Lo cual está Kawaii A ver que no dice Linda ¿Quieres entrar En el dominio De las sombras? ¡Claro que sí! El que no arriesga No gana Que raro que todavía No me he convertido En lobo De verdad Es que no recuerdo Muy bien esta parte Ahora Ahora sí Buen chico Tienes que ser dócil A partir de ahora Un lobito dócil Y obediente Mira que bonitas Las nubes oscuras De locas Están tan hermosas Hoy Ver ese cielo Me reconforta Es una pasible sensación Además A ti te pega más Esta pinta Que tienes De bestia salvaje Que cuando vas De mozo De ropas verdes Vamos Claro que sí Linda ¿Por qué no? Vamos por acá Hola plantita Vamos a seguir Entonces ¿Qué es eso? Oler Malo Lalo Y Bea E Iván Olor a niño Lo has memorizado ¿A qué ir de bestia Por ahí es más útil? Afina tu percepción animal Con los botones El pad de dirección Despierta a la bestia Que llevas dentro Claro Claro Linda Tú y yo la despertaste Hasta hace tiempo ¿Vamos por acá? No Yo paso de ti Todavía no llegamos A Kakariko Por lo que veo Ya recuerdo Los tres de una vez Perfecto Muy bien Y se forma eso Ah Esta parte de mi recuerdo Es muy sencillo ¿Qué es esto? Qué raro El puente ha desaparecido Esto tiene que ser Cosa de los demonios Vaya faena Así no podemos cruzar Habrá que hacer algo A buscar Saca el mapa La flecha amarilla La flecha amarilla Es el lugar donde estamos Ya lo sabías ¿No? Sí Cuando acabaste con estos monstruos Abrió un portal Los portales tienen ese aspecto Ok ya lo veo No lo olvides Y el bosque que cruzaste Está Sí Aquí Justo aquí Te puedo llevar con mi poder Al portal Que quieras ¿Cuál eliges? Yo recuerdo Haber visto Como que una especie de puente Así como que medio guindando Así que yo creo que estaba en el sur De bosque de farones Bueno vámonos por allá A ver ¿Qué tal nos va? ¿Has visto? Ya hemos llegado Normalmente no es tan fácil salir Del dominio de la sombra No sé qué te dijo Ahora te toca a ti Busca un puente Y busca bien Por acá estaba ¿no? Fuera más atrás No recuerdo No era más adelante Un poquito más Por allá Creo que ya lo veo O no O sí No sé O no Creo que era Creo que era en otro lugar Un momento Vamos a abrir el mapa Ah no Esto quita el mapa Aquí en el 1 Mostrar portales Creo que era en el norte Del bosque de farones Ahí está ¿vieron? Ahí está el puente Del que les hablaba Este de acá Eso nos viene Que ni pintado Como lo ves Lo teletransporto Teletransportar Muy bien Mi perrito obediente Me en Eldin Acá Garganta cacarico Sí Parecía como si estuviera Cagándole a pobre Bueno No lo vamos a malinterpretar Como lo hice yo Vamos a decir Vamos a decir Que se estaba transformando En Super Saiyajin Sería una mejor manera Y más educada De decirlo No creen Bueno Yo digo que sí Y bueno Ahí está nuestro puente Increíble ¿verdad? La habilidad de Midna Por eso mismo Mi compañera favorita De Link Tiene buen sentido Del humor Y es de gran ayuda Cuando Cuando quiere ¿no? Pero Es muy buen ayudante Ya me lo imaginaba Jijiji Aquel poder de las sombras Es increíble Claro que sí Midna Llámame cuando vuelvas A necesitarme Te seré útil Para encontrar Lo que buscamos ¿No? Vamos ¡Deprisa! Por acá Creo Sí, por acá Hola Culeguitos Muere Muere Bien Vamos 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 Párate 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 Que quiero jugar contigo Muy bien Gracias Culeado Creo que por acá Es donde la cacarico Creo yo ¿Qué hacen esos tipos Es como si intentas Encerrar algo Tras esta puerta O quizá Impedir el paso Desde el exterior Creo que Digo lo mismo Que tú Midna Me da que no merece La pena entrar ¿No crees? Bueno Vamos a escarbar Por acá Esto ya me lo sabía No es mentira Bueno Vamos a ver ¡Hola! Vamos Que quiero jugar contigo Quiero jugar contigo Muy bien Gracias ¿Y tú? ¿Tú quieres jugar conmigo? Claro Yo también Vamos Vamos Párate 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 Muy bien Párate Párate Muy bien Gracias No nos deja nada Bueno No importa Y creo que Ya estamos En Cacarico Creo yo No sé Bueno Por lo que veo Si estamos en Cacarico Si esto es Cacarico Cacarico Villaje Bueno Cacarico solamente Bueno Lo que dice allí Eh Hola Eh A ver Acérquense Vamos hermanitos Tú Tú estás culero Tú estás culerito Este no En serio Bueno Tendré que volver a intentar Tú Vente para acá Y ahora Estos dos Muy bien Ya está Héroe transformado En bestia de ojos arcos En el dominio De las sombras Venga Por aquí Claro Soy Un espíritu De luz Héroe Elegido Por las diosas Busque Mi luz Echa Rocio La luz Que me arrebató El mal Y póngala Aquí Has obtenido El racimo De luz Recipiente esencial Para recoger Las gotas De rocio De luz Cuando esté lleno De rocio Las sombras Se disiparán Y la luz Volverá a su lugar Original Pulsa El El pad De direcciones Para percibir La presencia De la maldad Que contamina El rocio De luz Los insectos De las sombras Son la forma Que ha adoptado El mal Al ser tocado Por la luz En el dominio De las sombras Esos insectos Son invisibles Como los demás Series De su mundo De luz Con mi último Aliento Les marcaré En el mapa Los lugares Donde se esconde Mi luz Guarden Guarden Los seres De las sombras Les persiguen Ya tenemos El rocio De luz A ver Cuanto tiempo Ya llevamos Porque la verdad Pienso dejarlo Por acá 20 minutos Ya La verdad Es que me gustaría Conseguir el resto De los rocios Para el Los rocios De luz Para el próximo Capítulo Así que bueno Yo lo voy a ir Dejando por acá Espero que les haya gustado Este episodio De The Legend of Zelda Twilight Pero y se recuerda De dejar su like Suscribirse Si no lo están Y comentar Y tampoco se olviden Descargar mi aplicación Para Google Chrome Y Mozilla Firefox Para que su navegador Les notifique Cuando suba Un nuevo episodio De cualquier Let's Play Y así que bueno Hasta la próxima